Buenas tardes, amigos, donos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos hablando de una vozidum erina en el desplame, la pena, el desmenu, erina en el desplame, el desplame, el desplame, la pena, el desplame. Leñaba, esténme, veñigo, o gole, o ne, mono, o muro, ya ustedes, la ven, yo tengo, era. Leñaba, esténme, veñigo, o no, 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 Leñaba, esténme, veñigo, la pena, o lebo la mano, es la pena, es pena, o muro, o me, Número, vendo, ra måla, esténme, veñigo, la pena, o muro, o lebo, la pena, o lebo la pena, Gocno, es navio, es do tonnes,bras, o moro, o lobo la pena, ou lo solo, ya duziny, Entonces, dos horas de nuevo en latino de nuevo. Esa Bodeno Deyama 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 Delemo Elego da Muño Aloyneko Ya Lodome La vie Goa Egoa Omo Dua vie Vecundo Bonino Un Devo Longe Elevantava La pena De la Balana Volome E La Caverna Era Voltevamo Del Nivele De La pena E De la Ací È È C'è Estamo Unido Con Moè Particuno Yo compro una cama, levanta los pies y levanta la cama, muy buena, muy buena. Bueno, león, Dios tiene, tú, tiene, la guña, la guña, la guña, una. Hoy es bueno, o más bien, y bueno, la pena, más tarde, cada año, la pena, la pena, durante, mi carrera, y hoy, el gusto, lo pasemos, lo que nos da, aguantamos, a la palama de un, el lo pe, le, 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 el, le, ah A la posición normal. A la posición normal. A la posición normal. El... El morón... Yo te... Me llamo... El peor una... A medio... Dove en un... Oh... Linят Lacan... Linair Món... A medio... a panote... E programs... A peu... A vegano... Ya no... Hola, desde el mundo, Everything, below. Volcane, ánimo, Etocca, La cámara, Para, Y carame, Y yo tuve, Y yo tuve, Y yo, Ya tuve, Para, laena, eñerle, o lunganle, bueno, deten, dilembo, bueno, benepitente, Dodo, añerle, que tenga, enero, hoy, por la mano, es la pena, leguano, amigo, Yo estoy, el doctor, Pasolín, Arango, y es un placer, dite, tocarle, a mi cara, tocarla, laena, lungan, y después la campana, muy bien, amigo, oplacen, nos vemos, en el próximo video, es la buena, hagan los estilos, buscanla, para, la buena, bucana, bye, bye, amén.